Hola, muy buenos días a todos. ¿Me pueden escuchar? En caso de escucharme, por favor, podrían confirmar en el chat. Vale, perfecto. Bueno, primero que todo, gracias a todos por su participación en el webinar de hoy. Mi nombre es Sebastián Rodríguez de ONU Medio Ambiente y estaré moderando este webinar. Y como introducción, bueno, quería comentarles que la comunidad PENAC es una comunidad de práctica, parte del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente, y es implementada a través del proyecto Regata, con el generoso apoyo del gobierno de España y en colaboración con soluciones prácticas. Para mí es un placer dar la bienvenida a este nuevo webinar sobre educación, adaptación y reducción de riesgo de desastres. Pero antes de comenzar, me gustaría solamente darles unas instrucciones técnicas. Este webinar tiene traducción simultánea en español e inglés, entonces les pido por favor revisen el canal del idioma que está en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahí esto después pueden elegir el idioma de su elección. Y en caso de tener algún problema con el audio o con el video, les pido que por favor usen el, hagan clic en el signo de interrogación que está en la parte inferior izquierda, o traten de refrescar la pantalla. De igual forma, algunas veces la pantalla aparece un poco cortada y esto lo pueden simplemente solucionar haciendo zoom out, utilizando los, bueno en mi caso los tres puntitos que hay en la pantalla en la parte superior derecha. Y bueno, espera estoy teniendo un poco de problema para pasar las presentaciones. Bueno, para comenzar el webinar quiero darle la bienvenida a Lili Lleva, que será nuestra primera presentadora. Lili tiene un doctorado en ciencia y gestión de cambio climático en la Universidad de Venecia, en Italia, y cuenta con una amplia experiencia en temas de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático. Lili tiene más de ocho años de experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa sobre análisis de riesgo y vulnerabilidad climática, diseño de estrategias de adaptación y construcción basadas en la naturaleza. Su experiencia en investigación aplicada está en América Latina, el Caribe y Europa. Lili además trabajó como líder temático en soluciones prácticas en la oficina regional de América Latina en temas de adaptación y resiliencia climática. Ella lideró el componente de investigación para Perú en el proyecto Multipaís Aliados Ante Inundaciones y actualmente Lili trabaja como consultora asociada en investigación sobre soluciones basadas en la naturaleza. Así que sin más le doy la bienvenida a Lili para que entonces nos dé la introducción y nos se escucha bien. Si sea posible de escribir. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias. Es un gusto de participar en el webinar y de dar una introducción a este webinar y sobre el tema tan interesante en cómo abordar la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo en el sector de educación, formal y no formal. Aquí solamente me gustaría destacar, entonces voy a mover un poco la ponencia aquí. Bueno, sí, muchas gracias a ONU Medio Ambiente y la comunidad de Pena para darme esta oportunidad. No he preparado unas diapositivas porque en realidad me gustaría destacar algunas reflexiones que yo creo que ya se han discutido en diferentes webinars o los webinars previos y diferentes comunidades en cómo abordar el tema de la integración de adaptación al cambio climático y gestión de riesgo en el sector de educación. Y bueno, primero para empezar, hemos notado también en los últimos años y en este año a nivel mundial que los desastres causan cada vez más impacto sobre los medios de vida y los ecosistemas. Y la evidencia demuestra que no se puede planificar una estrategia o acciones de adaptación al cambio climático sin considerar acciones para la reducción del riesgo de desastro de desastres. Porque están interrelacionados de muchas maneras. La cuestión de la coordinación y la integración, también las sinergias entre estos dos enfoques, ha estado en la vanguardia de discusiones internacionales en los últimos años. También se ha destacado en diferentes políticas a nivel internacional la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, entre otros. Y también varios países en América Latina han logrado promover políticas integradas que consideran los dos enfoques. Sin embargo, en la práctica hay poca evidencia de que se hayan implementado con éxito. Entonces, en muchos casos hay una dominancia del enfoque y de las líneas de trabajo en el tema de reducción del riesgo sin considerando la adaptación al cambio climático y al revés. Entonces, la integración... Bueno, esto lo comento porque me gustaría destacar el rol de la educación para poder lograr promover los dos enfoques como una estrategia integrada y fortalecer la resiliencia a nivel comunidades, a nivel nacional, regional, ante riesgos climáticos. La integración de la reducción de riesgo y de desastres y la adaptación en la educación formal y no formal proporciona a las personas conocimientos y habilidades para permitirles mitigar los impactos y evitar la pérdida de vidas humanas. Y en realidad lo que las personas saben es más importante en un evento de desastre que lo que tienen cuando se trata de salvar vidas y reducir las pérdidas. Aquí, entonces, la educación puede fortalecer la resiliencia de las personas y las comunidades y las políticas y los planes deben abordar estos dos temas en la enseñanza y el aprendizaje. Como mencioné, en la educación formal y no formal. Los dos son importantes y tienen diferentes objetivos y enfoques. y no solamente se tienen que incorporar en la enseñanza y el aprendizaje, pero también en la seguridad escolar, la gestión de desastres dentro del entorno de la escuela, del instituto de educación y también la provisión de entornos escolares seguros. Y bueno, aquí viene la pregunta, ¿cómo pueden contribuir los tomadores de decisiones o responsables políticos en el sector de la educación? Y me gustaría destacar algunos puntos que, bueno, se han visto que tienen bastante importancia para poder lograr este objetivo. Uno de estos es que los formuladores de estrategias y políticas educativas influyen y destacan las prioridades en la política educativa de un país. Entonces, ellos también tienen que tener el conocimiento que es importante abordar en una estrategia educativa y cuáles serían los enfoques importantes y la metodología para hacerlo, para poder transmitirlo en las políticas y estrategias. Es importante integrar la reducción de riesgo y la adaptación al cambio climático en planes de desarrollo en planes de desarrollo educativo que ya existen y en políticas y planificaciones en curso, tanto para la educación como también para la reducción de estrategias de reducción de riesgo y estrategias de adaptación al cambio climático. Así que, en esta manera, todas estas líneas de trabajo se pueden interaccionar y los temas de adaptación al cambio climático y reducción de riesgo se pueden transversalizar entre estas tres líneas de trabajo. Para eso también es importante asignar recursos para lograr que esta transversalización y reflexión de los enfoques adaptacionales al cambio climático y reducción de riesgo están efectivamente están efectivamente incorporados dentro de los planes educativos. Y un punto más por destacar es también promover la participación activa de diferentes partes interesadas. Entonces, aquí es importante un diálogo multiactor donde se pueden identificar cuáles son las prioridades para el país o la región si es que las políticas se están desarrollando a nivel regional para tener una planificación integral que va a reflejar diferentes puntos de vista y se va a empoderar diferentes actores a poder promoverlos en sus sectores o en sus regiones. Y bueno, con esto, sí, me gustaría dar la palabra a las dos próximas presentaciones porque ellos van a proporcionar ejemplos y lecciones aprendidas sobre cómo se han logrado algunos de estos objetivos y retos a escala regional en América Central y también en Venezuela. Entonces, con esto, muchas gracias. Estaré disponible para algunas preguntas más tarde en el webinar. Gracias, Lili, por esa importante introducción al tema. Y bueno, ahora seguiremos entonces con nuestra primera presentación del día de hoy que estará a cargo de Pablo Caplún y de Julio Alexander Parra. Pablo es geógrafo y educador con doctorado en Educación Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid. Es un educador ambiental preocupado por la creación de ciudadanía ambiental, es decir, de fomentar la participación consciente de las personas, especialmente de niños y adolescentes, debido a sus derechos ambientales. Desde 2010, Pablo se encuentra trabajando en la temática de adaptación al cambio climático y con tal finalidad se creó el equipo de geografía viva en la línea de trabajo cuyo nombre es ConstruPAS. Por otro lado, tenemos a Julio Alexander Parra, que es educador egresado de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. En este momento está cursando un doctorado en la Universidad Experimental Libertador y desde 2012-11 participa activamente en Geografía Viva y ha coordinado el proyecto ConstruPAS como parte de la Asociación Geografía Viva. Tiene una larga trayectoria como educador ambiental, tanto en el mundo escolar como comunitario, y se ha desempeñado en cargos tanto en EGES como en cargos del Estado. Entonces, sin más, le doy a... Perdón, disculpa, creo que la presentación que sigue en este caso es la de Clara Ariza. Entonces, bueno, les doy la introducción de Clara. Clara es consultora, especialista en adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres y cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión y coordinación de proyectos de desarrollo sostenible, adaptación y gestión de riesgo en múltiples países y contextos. Clara ha actuado como asesora en varias iniciativas multilaterales de desarrollo y política medioambiental y de cambio climático, y ha presidido la Asociación para el Medio Ambiente y la Reducción del Riesgo de Desastres. También ha... No sabemos nada de billetes, ¿no? También ha gestionado la implementación de alianzas público-privadas para el desarrollo, tanto del sector público como del privado, y siempre ha trabajado en proyectos en pro de mejorar los medios de vida y la residencia de comunidades marginalizadas. Entre los proyectos más importantes en los que ha participado es el tema de adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo de desastres. Se encuentra la formulación del Plan Nacional de Adaptación y la Estrategia de Adaptación para el Sector Agrícola, Pesquero y Recuerdos Hídricos de Santa Lucía, y la elaboración de la Estrategia Nacional de Adaptación en el Sector Agua de San Vicente y las Granadinas. La coordinación de los estudios preliminares sobre la vulnerabilidad del cambio climático de comunidades en los deltos de los ríos Ganges, Ibrahim Putra, en Bangladesh, para la implementación de un programa de adaptación que recibió más de 25 millones por parte del Fondo Verde para el Clima, y el desarrollo de un estudio sobre alternativas de adaptación para las pequeñas empresas cafeteras en la región cafetera de Colombia, y el desarrollo de un estudio de vulnerabilidad ambiental y climática en Darfur, Sudán, para apoyar el proceso de retorno a los desplazados del conflicto en este país. Desde 2014, Clara ha apoyado la coordinación del programa UNCCC-Learn de la región del SIC. Así que, bueno, con esta introducción, le doy la palabra a Clara, quien nos está hablando sobre la importancia del aprendizaje sobre cambio climático, fundamental para multiplicar acciones para el clima. Así que, adelante, Clara. Hola a todos, buenos días. Les estoy hablando desde Suiza, y sí, la presentación es sobre la experiencia del programa UNCC-Learn en torno al aprendizaje sobre cambio climático como la base y el elemento multiplicador de las acciones para el clima, acciones de adaptación, acciones de mitigación y acciones también de reducción de riesgos climáticos. Yo quisiera comenzar dándoles esta pregunta, que todos piensen, si saben, que a nivel mundial, el 40% de los adultos aún no ha oído nunca hablar sobre cambio climático. y que piensen cuál es la situación de su país. Que piensen, qué ven ustedes que se puede hacer. Si los países tienen las habilidades, las capacidades técnicas y humanas, y los recursos para adaptarse o no. Estamos lejos aún de eso, incluso en los países avanzados, desarrollados, pero es algo que hay que tener en consideración. Entonces, les voy a hablar un poquito de qué es el programa UNCC-Learn y de dónde arranca. Arranca de exactamente lo que hablaba Lili. Si no tenemos el conocimiento, si no podemos transferir el conocimiento sobre los riesgos, sobre las amenazas, es poco lo que se puede hacer en términos de adaptarnos individualmente y colectivamente. Y para poder transferir esta información, necesitamos invertir en educación y en capacitación. Entonces, empezamos o arrancamos de saber que hay muchas iniciativas que no llegan a generar impactos a largo plazo, porque el desarrollo de capacidades es solamente un componente más, es una adición. Sabemos también que trabajar con los sistemas formales de educación permite alcanzar a una parte significativa de la población de cada uno de los países. Es decir, ahí tenemos un ejemplo de un proceso multiplicador. Trabajando a través de estos sistemas, podemos llegar y transferir el conocimiento que se necesita para la adaptación a gran parte de la población. Y también sabemos que existen iniciativas exitosas sobre educación y capacitación en cambio climático, pero que estas no atraen suficiente financiamiento. Entonces, el programa UNCC Learn se lanzó como una alianza de 36 organizaciones multilaterales y de 16 países para contribuir al cumplimiento del artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y del artículo 12, últimamente, del Acuerdo de París. Los dos hablan sobre el empoderamiento climático, es decir, la transferencia de conocimientos, la sensibilización de poblaciones, la educación sobre cambio climático y la acción climática. Y este programa también apoya las estrategias nacionales y regionales de aprendizaje sobre cambio climático. Como les decía, el programa se lanzó en el 2011. El programa inició con una fase piloto y ya se pasó a una fase piloto que fue muy exitosa y ahora se pasó a una segunda fase. Quiero hablar acá sobre la experiencia que tuvimos con la República Dominicana. La República Dominicana fue uno de cinco países elegidos para desarrollar una estrategia nacional de aprendizaje sobre cambio climático durante la fase piloto de nuestro programa en el 2011. Entonces, el objetivo principal era crear un marco nacional. Entonces, perdón. Entonces, el programa apoyó al Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que está alojado en la presidencia de la República Dominicana, para desarrollar esta estrategia. Y la estrategia se desarrolló, tiene una visión al 2030, como ustedes pueden ver ahí. Y tuvo como objetivo principal crear un marco nacional para la acción coordinada de socios nacionales e internacionales para fortalecer el aprendizaje relevante para un desarrollo verde con bajas emisiones y resiliente al cambio climático. La estrategia se elaboró a través de un proceso consultativo con la participación de más de 400 personas y de más de 80 instituciones nacionales. Este fue un proceso largo, pero fue un proceso del que aprendimos mucho. El sector privado se sumó, las distintas instancias educativas se sumaron, las distintas fundaciones que habían trabajado en asuntos ambientales se sumaron, las distintas... Bueno, realmente, y cuando hablo del sector privado, estoy hablando también de fundaciones que no trabajaban normalmente en temas educativos, todos se sumaron. Fue una experiencia muy buena que permitió identificar e incluir, identificar, priorizar e incluir en la estrategia acciones prioritarias para el desarrollo de habilidades profesionales. Entonces, la estrategia contempla el fortalecimiento de capacidades de técnicos docentes, de negociadores de cambio climático, porque necesitábamos, o el país necesitaba, o encontró dentro de sus prioridades la necesidad de capacitar a las personas que estaban negociando en ese momento. Recordemos que esto era el 2011, que estaba, que estaba, un poco después, perdón, que estaban negociando los temas climáticos por la República Dominicana. Necesitaban el fortalecimiento de las capacidades de los comunicadores sociales, porque se hizo una encuesta y se encontró que más del 60% de la población dominicana, cuando había oído hablar de cambio climático, lo había oído a través de los medios de comunicación. Es decir, y en muchos casos, la información que se estaba transfiriendo era equivocada, errada, no precisa o no lo suficientemente informativa. La estrategia también contempla el fortalecimiento de capacidades de planificadores y de comunidades. Entonces, es bien interesante, el documento está disponible, pueden verlo. Aquí simplemente estoy haciendo un recuento de qué incluye la estrategia y estoy tratando de explicar que esta estrategia se elaboró gracias a un aporte mínimo que pudo hacer el programa Ayuda en Sicilia ni a un acompañamiento técnico. El programa entonces, o con el programa, se establecieron las acciones prioritarias, ya no solo los temas, sino también las acciones, para incluir en la estrategia. Tenemos que recordar esta estrategia hasta el 2030. Y incluye también qué hacer para que el país pueda acceder a recursos internacionales, qué capacidades, qué conocimientos se requieren. De la misma forma, las capacidades de adaptación para las zonas más vulnerables, es decir, trabajo con las comunidades. El fortalecimiento de capacidades en el sector empresarial para implementar medidas de producción limpia y de eficiencia energética. También acciones prioritarias de sensibilización de públicos, sensibilización de tomadores de decisiones, sensibilización de públicos. Realmente la estrategia es muy comprensiva e incluye acciones en todos los niveles, no todas las acciones, pero sí muchas de las acciones prioritarias, según lo definieron los actores. Entonces, encontramos que en el sector energía, por ejemplo, entre las acciones que están inscritas en la estrategia está la implementación de energías renovables. Es decir, estas no son acciones para implementar energías renovables, sino acciones para capacitar a los técnicos y a los tomadores de decisiones y a las personas del ministerio en los temas de energías renovables. Es decir, fortalecer capacidades. Nosotros aquí estamos hablando de la transferencia de conocimientos. También lo mismo sobre energía energética en el sector turismo y esta parte la lidera el Ministerio de Turismo. Se especifican la necesidad de acciones para el fortalecimiento de las capacidades para recuperar y restaurar ecológicamente las zonas costero marinas y para el ordenamiento territorial. Hay también acciones muy concretas de fortalecimiento de capacidades para el sector de los recursos hídricos, para el sector agropecuario. Aparte de esto, viene más lo que dijéramos lo que estaba a lo que se refería a Lili al principio, y era a las acciones para fortalecer las capacidades del sistema de educación y formación para facilitar el aprendizaje sobre cambio climático. Entonces, hay varias, hay varias, hay varias, acciones específicas en la estrategia, nuevamente reitero, para cada, para los varios niveles del sistema formal de educación y para el sistema no formal. Entonces, pueden verlo en detalle en esta diapositiva y también en la, en la estrategia misma. Por ejemplo, las acciones incluyeron la formación de dos, o las acciones incluidas están, entre esas acciones están la formación de docentes en adaptación climática y gestión de riesgos, la integración de contenido sobre cambio climático en unidades de currículo de educación inicial, el diseño de materiales didácticos que aborden el tema del cambio climático a ese nivel. En educación media y básica, se han dado, las acciones incluyen el incentivo a investigaciones y acciones ejecutadas dentro del aula, vinculadas con el tema de cambio climático, el fortalecimiento de comités de educación ambiental, la formación de facilitadores para la organización de capacitaciones en comunidades. Dentro de un programa que tiene la República Dominicana adscrito a la educación, también están programas que se han conducido a nivel de educación superior y también programas a nivel de educación no formal, del sistema no formal de educación. Y también acciones a nivel de trabajo con comunicadores sociales. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la estrategia se lanzó y se comenzó a implementar. Y, por ejemplo, aquí ven ustedes, muchas actividades se han desarrollado hasta ahora. El programa UNCC Learn dio unos fondos iniciales para la implementación, para la ejecución de algunas de las acciones prioritarias incluidas en la estrategia. Y podemos ver que, por ejemplo, en el 2013 se formaron y sensibilizaron acerca de 40 comunicadores sociales que se han desarrollado materiales educativos para comunidades costeras. Se han desarrollado materiales educativos en temas de gestión de recursos hídricos. Se han desarrollado prácticamente cada una de las acciones prioritarias incluidas en la estrategia se ha implementado de una forma u otra. Lo más interesante aquí quisiera yo decir es que en colaboración con el INAFOCAM, que es la entidad que se encarga de la formación de maestros en el país, se han formado más de 500 o se formaron más de 500 docentes con los fondos del proyecto. Y en forma, digamos, en forma, digamos, piloto, se formaron multiplicadores también, que son las personas que entrenan maestros en las distintas zonas del país. Y que, porque por un lado están los maestros que están en formación y por otro lado, los maestros que ya están desarrollando su trabajo. Entonces, a estos maestros se les ofrecieron cursos certificados que se daban tanto en Santo Domingo como en las regiones a través de estos multiplicadores. Y fue muy bueno para el proyecto que una vez empezaron a ver los resultados de los primeros 500 docentes formados y después de ver a los multiplicadores haciendo su trabajo, el gobierno de la República Dominicana asignó un presupuesto de un millón de dólares para formar más maestros. Es decir, para invertir específicamente en este tema de la implementación de la estrategia. Y al 2000, hacia el 2016 ya teníamos 3000 maestros, 3000 maestros formados en temas de cambio climático, adaptación, mitigación y reducción de riesgos. Y en este momento hay muchos más. Suena que 3000 maestros es una gran cantidad de maestros y realmente están haciendo un trabajo excepcional. Pero tenemos que recordar que en la República Dominicana hay más de 120.000 maestros. Es decir, a pesar de que esto es, de que los resultados del proyecto son muy promisorios, hay mucho aún por hacer. Tenemos aún, o existe aún un programa para formar a 120 docentes multiplicadores universitarios y para sensibilizar a 400 estudiantes de educación formal. Hay programas con las comunidades, hay programas con los niños, hay programas con el sector privado. Pero todo el mundo, o sea, esta inversión que fue muy pequeña, UNCC Learn asignó 90.000 dólares a esta iniciativa, a este programa piloto. Y eso obviamente resultó muy exitoso. Y como les contaba, un ejemplo de ello es la asignación del millón de dólares por parte del gobierno central. Pero ha habido muchos otros resultados que nos han inspirado mucho. La gente, por ejemplo, en las jornadas de capacitación de líderes comunitarios, los salones en las regiones en donde se han desarrollado estas actividades no dan abasto. La gente quiere entrar, la gente quiere estar informada, la gente quiere participar. La gente se ha inspirado, como parte del proyecto se han generado, bueno, un buen número de videos, de materiales de comunicación. Todo esto está disponible y yo les pasaré con mucho gusto el enlace web. A partir de esa experiencia tan exitosa y dijéramos como tan cercana en Centroamérica, la República Dominicana tenía la presidencia pro-témpore del sistema de integración centroamericano SICA. Y propuso que estos beneficios se compartieran con los otros siete países del SICA. Hubo un acuerdo, se envió una propuesta para un trabajo regional a UNCC Learn. Esta propuesta se aceptó y se comenzó un trabajo conjunto para poder llevar estos mismos beneficios a los ocho países del SICA. Entonces, parte de la experiencia en la República Dominicana se lanzó en el 2015. Se coordina conjuntamente desde la Secretaría de UNITAR en Ginebra y el nodo regional de la iniciativa que se encuentra en el Consejo Nacional de Cambio Climático en la presidencia de la República Dominicana. Se tiene una muy estrecha colaboración con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CSAD, y con la Coordinación Educativa Cultural Centroamericana del SEC-SICA. Y la idea es maximizar las energías, los beneficios de las iniciativas conjuntas para canalizar un mayor financiamiento climático hacia la región y contribuir a la resiliencia de las comunidades, las empresas y las naciones del SICA frente al cambio climático. Entonces, lo primero que se hizo aquí fue establecer un plan de acción regional para la educación, la capacitación y la sensibilización sobre cambio climático en los países SICA. Cabe anotar que la idea de trabajar de modo regional parte del hecho de que el SICA tenía una estrategia regional de cambio climático que incluía algunos artículos sobre educación, capacitación y movilización de públicos para la acción climática. Entonces, de ahí se partió. Los objetivos pueden ver ahí, es fortalecer la cooperación regional y maximizar las sinergias e iniciativas comunes en temas de educación, capacitación y sensibilización sobre cambio climático. Proporcionar valor agregado a las políticas, iniciativas e instituciones que abordan este tema y promueven el desarrollo verde y operacionalizar el área programática 4 de la estrategia regional de cambio climático, que es la que les digo que habla de estos temas. Entonces, lo que se hizo fue, primero, desarrollar un informe conjunto de antecedentes. Todos los ocho países trabajaron en establecer o en por lo menos reportar qué se ha hecho en materia de educación sobre cambio climático en cada país, cuáles han sido las iniciativas más relevantes, las más exitosas, qué hemos aprendido y qué queda haciendo falta y qué ha funcionado. Eso nos interesaba mucho. Después, los ministerios de educación y con base en eso y lo que quedaba, con base en lo que ya había y lo que quedaba haciendo falta, conjuntamente con los ministerios con los ministerios de medio ambiente, desarrollamos o con representantes de los ministerios de medio ambiente, desarrollamos un plan de acción regional. Esto fue con los representantes de los ministerios de medio ambiente, porque la estrategia regional sobre cambio climático es una estrategia que fue lanzada por la CCAD y la CCAD congrega a los ministerios de medio ambiente de estos países. Sin embargo, en el 2017 se sumaron los ministerios de educación, porque se volvió muy claro o se hizo muy claro que los ministerios de medio ambiente pueden tener ideas maravillosas y pueden avanzar mucho en lo que concierne a la educación ambiental, pero cuando se trata de incorporar nuevos programas o de trabajar directamente en escuelas o con elementos de la educación formal, se necesita que los ministerios de educación se integren. Y esta integración, empezar a trabajar con los ministerios de educación y de medio ambiente de forma conjunta, fue muy beneficioso para el programa. Entonces, pudimos terminar el plan de acción regional, que es un modo de operacionalizar la estrategia, los componentes de educación en la estrategia regional de cambio climático, y esto fue aprobado por los ministros de medio ambiente y avalado por los ministros de educación de los países de la región. Entonces, aquí de una forma muy rápida les puedo decir que estos son los temas de la propuesta que tenemos para la región SICA, la educación formal y no formal como medio de aprendizaje y acción para acelerar la adaptación y mitigación al cambio climático, en todos los niveles de la sociedad centroamericana, con la idea también de contribuir significativamente a la implementación de los compromisos nacionales climáticos y de desarrollo, es decir, a los NDCs y a los ODSs, de forjar conocimiento para la acción climática para todos, los estudiantes, los periodistas, los líderes comunitarios, los sectores productivos en los ocho países del SICA, esto es la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Belize, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, y este es el primer programa regional de fortalecimiento de capacidades. Y es, tenemos, estimamos que el presupuesto será de cinco millones de dólares, estamos aún en el proceso de garantizar que tengamos los fondos para comenzar. Aquí volvemos a lo de antes, es decir, este programa se basa en la idea de que empoderar a los ciudadanos para la acción climática es un prerequisito para que los países puedan adaptarse al cambio climático y alcanzar sus contribuciones nacionalmente determinadas, sus NDCs, y que el empoderamiento para la acción climática es una prioridad inmediata que depende de la educación, la transferencia de conocimientos a través de la sensibilización, la educación y la comunicación sobre el cambio climático, y que es esta transferencia la que permite generar, implementar y replicar soluciones prácticas a los problemas que el cambio climático ha traído y va a traer a la región, y que en muchos casos son problemas compartidos. Las metas son muy ambiciosas, la meta de los gobiernos es posicionar a esta región como líder mundial en el empoderamiento de la población para la acción climática, y el propósito de este proyecto es empoderar al 20% de la población de la región Zika para la acción climática en cinco años, a través de, como hablábamos, los distintos modos de transferencia de conocimiento. El proyecto trata de maximizar la eficiencia, es decir, de asegurar que podamos, de partir de lo que ya hay, de lo que ha funcionado en los distintos países y los otros no sabían, o que se puede adaptar, y adaptarlo, mejorarlo. Entonces, es decir, tomar, por ejemplo, los materiales educativos que han funcionado para el aprendizaje sobre cambio climático en unos países, y llevarlos, adaptarlos a los contextos de otros países en donde los materiales no han sido tan exitosos. Utilizar los conocimientos que ya se han adquirido en este tema a través de proyectos que están andando y utilizarlos sinergísticamente para ser más eficientes con los fondos y con las capacidades que se tienen en los países para desarrollar las actividades de este proyecto. El proyecto comprende acciones de empoderamiento de carácter regional con indicadores comunes, pero también de carácter nacional. Es decir, que en los distintos países va a haber actividades específicas alineadas con las prioridades del país establecidas en sus NDCs, o en sus planes nacionales de adaptación y mitigación, o en sus planes nacionales de desarrollo. Partiendo de la experiencia en la República Dominicana, el programa se va a enfocar nuevamente en la educación formal, en la educación no formal. Como decía, se van a revisar y perfeccionar, mejorar y difundir los materiales de educación. Se desarrollará una aplicación didáctica móvil, se desarrollará un portal educativo regional sobre cambio climático. En tema de educación no formal, se establecerá un programa de capacitación para líderes comunitarios, convocación y poder de convocatoria. Se crearán y fortalecerán redes de comunicadores para la acción climática en la región. Se certificarán periodistas activos en la difusión del tema. Se hará, o sea, se refrescará la idea y los conocimientos y se profundizará en todos estos distintos niveles. Y también se trabajará con el sector privado a través de programas de capacitación. Entonces, se espera realmente que este proyecto alcance a todos los sectores de la sociedad de los países ICA que permita la transferencia y el compartir de conocimientos y de aprendizajes y que nos permita a todos avanzar hacia una región más resiliente al cambio climático. Entonces, los invito a todos a visitar la plataforma de UNCC Learn, a tomar un curso en nuestra plataforma. Hay muchos, muchos son gratuitos. Y a informarse y pues quedo muy pendiente de cualquier pregunta, de cualquier inquietud. Gracias. Gracias por tu presentación. Muy interesante lo que nos comentaste acerca de la estrategia nacional de educación en cambio climático en República Dominicana y la estrategia también que tienen para los países del SICA. Y ahora, ya habiendo presentado a Pablo y a Julio, les doy la palabra para que nos hablen un poco sobre la iniciativa de ConstruPaz que se va en este momento implementando en Venezuela. Así que, adelante, Pablo y Julio. Gracias. 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 Gracias, Sebastián, por haber hecho el paseo para Mérida, en los Andes venezolanos. Estamos en el occidente, el país bastante cercano a la estrategia con Colombia. Bueno, cuando quieran presentar la presentación nuestra en... Ah, perdón, 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 disculpen. A ver. Y nos olvidamos ver la presentación nuestra en la pantalla. Ah, ahí está, ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, para empezar, para empezar, ¿qué es ConstruPaz? Construcción de la participación y prevención por un ambiente sano. Esto viene como juego de palabras desde hace mucho tiempo, que se ha creado por parte de la Organización Geografía Viva. Somos una asociación civil, si tienes de lucro, una ONG, digamos, aunque esa palabra ONG es dispuesta a entender. Pero bueno, somos una organización, en tu caso, no gubernamental. Y Paz con S se ha jugado durante mucho tiempo. Tenemos un programa radial, que nos vamos a hablar un rato en Paz. O sea, se jugamos mucho con la palabra Paz con S porque participamos con la mente sano. Bueno, ConstruPaz, como tal, tiene como objetivo promover la participación en comunidades populares para que las personas se sensibilicen y movilizan en torno o en pro de adoptar actitudes preventivas frente a riesgos probablemente asociados al cambio climático. Bueno, acá hay una cosa que, bueno, ahí vemos dos escenas. Es una señora compartiendo con sus vecinos un mapa de riesgo de su sector. Y vemos, eso es el rincón, acá muy cercano a la ciudad de Mérida, una zona semi-rural. Luego vemos una situación sucedida en el año 2017, el 31 de octubre de 2017, una fuerte crecida de la quebrada Gaviria, la quebrada del rincón, que lleva a esa situación que vemos allí, ¿verdad? Bueno, hay que hacer notar que estas pequeñas experiencias en Venezuela, son experiencias muy locales, son muy importantes en un país que, creo que todo el mundo sabe, está pasando por una situación muy difícil en que nuestra integración como país está muy complicada, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas locales se vuelven muy importantes cuando hay un grave problema para el Estado para cumplir con sus fines en este sentido. En ese sentido, nosotros veíamos en un momento toda la política nacional de la República Dominicana y regional de los países SIPCA. Nosotros estamos con pequeños esquemas porque carecemos en este momento de una adecuada articulación nacional. Bueno, como problemática tenemos un aumento de víveres extremas. Nosotros estamos en la zona andina, tenemos todavía dos glaciares, pero esos glaciares están en flanco retroceso y eso va aumentando la pluriosidad con un problema no de todos los años, pero sí muy frecuente, que se presenta en víveres extremas. Bueno, acá tenemos un mapa que localiza nuestras empresarias de intervención, bien en el páramo merideño, en las zonas altas de Mérida, donde más hemos estado, donde justamente estos problemas que comentamos antes, del deshielo, del aumento de las precipitaciones, vienen afectando con más fuerza y por eso se han tomado una serie de medidas de medidas de empoderamiento ciudadano que ya vamos a comentar. Bien, ahora, ¿qué cosas promovimos en concreto? Por un lado, una cosa clave para nosotros es confiar en los niños como los grandes cambiadores de opinión en sus casas, ¿no? O sea, los muchachos inciden en la conducta, en la forma de actuar de sus padres, ¿sí? Por otro lado, hemos recurrido a producciones radiofónicas, pero autorizadas por niños, niñas y adolescentes, tanto para informar como para cuestionar patrones de conducta externalizados y conformistas. Es decir, la gente está poco informada sobre el cambio climático, poco informada sobre la gestión de riesgos, y suele dar explicaciones muy simplistas, bueno, eso porque Dios quiso así, eso forma la suerte, ese tipo de cosas que hacen que ciertamente se adopten patrones de conducta externalizados, o sea, la culpa es de otro, yo no tengo responsabilidad en eso, también conformismo. Bien. Ajá. Vamos a hablar también de estas estrategias. Nosotros fomentamos sistemas de alta temprana, de tecnología popular a nivel local, y señalizaciones que fomentan el sentido de pertenencia. Ahí tenemos, por ejemplo, se ve una señalización que recoge el resultado del mapeo participativo y que expresa, si se pudiera ver más de cerca, que expresa todo un plan de gestión local de emergencias en caso de crecidas de la quebrada, en este caso la Mucuchache, donde, por cierto, también se explica el origen indígena del nombre, y por eso se logra mejor vinculación entre la gente y el plan de gestión que se propone para la zona, hecho en forma absolutamente participativa. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Julio, quien va a continuar la exposición, Julio Reyeso de Parra, doctor ambiental, también miembro de Esclasía Viva, que va a continuar con la exposición. Muy buenas, buenos días. Igualmente, en nuestra experiencia en las comunidades merideñas hemos puesto en práctica los sistemas de alerta temprano, que son tecnologías orientadas al bajo costo, a fácil confección, a la utilización y reutilización de elementos que son accesibles para las comunidades populares. Estos sistemas de alerta previenen o permiten unos minutos de advertencia sobre el riesgo que están luego de un proceso de organización en las comunidades donde el equipo promotor comunitario, los coordinadores, los organizadores de este sistema tras lograr una advertencia de que el nivel de la quebrada o el río está creciendo, permite, mediante un sistema de pitos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, vía teléfonos celulares, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentra la comunidad, tengan un momento de advertencia para desalojar las zonas de alto riesgo y, a su vez, en caso de que se produzca el evento con contundencia, estar preparados para sobrevivir mientras llega la asistencia de los organismos especializados. Igualmente, todo esto es acompañado de un proceso de organización comunitaria que va desde las reuniones, asambleas, encuentros, participación de los niños y los jóvenes, adolescentes en las escuelas, en los liceos, con sus docentes que se preparan para ser los guías inmediatos de la comunidad. Acá tenemos un gráfico que ilustra el sistema de alerta temprano artesanal que pretende mediante un sistema sencillo de ubicación de algunos cables con corriente eléctrica que una vez que la quebrada aumenta su caudal y llega al límite de riesgo emite una señal sonora para los habitantes aguas arriba que mediante el sistema de silbato o mediante el sistema de llamadas o de mensaje de texto puede advertir a las comunidades que se encuentran aguas abajo sobre la inminente crecida y aumento del caudal del río de la quebrada con capacidad destructiva. Todos estos sistemas también han contado con el apoyo técnico de profesionales universitarios en nuestro caso a la Universidad de los Andes que asesoran y orientan a las comunidades en tanto en la instalación del sistema como en el diseño de su plan comunitario de gestión de riesgo de riesgo y desastre que presente o con posibilidades de presentarse en las comunidades. le dejamos unos enlaces que pueden permitir ver en video de 15 minutos el que más de otro de 10 sobre las experiencias comunitarios tanto en el sector alto andino como en en la comunidad del rincón ya mucho más una comunidad semi-rural que se encuentra en las mediaciones de la ciudad de Mérido. Bueno, esta es nuestra presentación agradecido con ustedes y quedamos a la orden para seguir compartiendo la experiencia. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias Pablo y Julio por esta presentación y por contarnos acerca del proyecto ConstruPas en Venezuela. Ahora hay algunas preguntas por parte del público de las cuales yo he tomado nota entonces empezaremos con con algunas de estas Bueno Miriam Mabel Kayakna pregunta para es una pregunta clara y la pregunta es ¿la experiencia en República Dominicana puede aplicarse en otros lugares? Y también ¿cuál ha sido la experiencia en el área de recursos hídricos y cuál ha sido el resultado de cambios en la población? Si esto mejoró o no el cuidado del recurso hídrico y las mejoras en enfoque a los docentes que son los educadores y efectos multiplicadores. Y finalmente también pregunta que si en Perú se están desarrollando proyectos similares por su organización. así que le daré la palabra a clara para que pueda responder estas preguntas. Clara adelante. Hola. Sí. Bueno. Parte por parte. Si la experiencia de la República Dominicana se puede replicar en otros países. sí, claro. De hecho, ese es uno de los temas principales en los que trabaja UNCC Learn. Es decir, para nosotros el trabajo es un trabajo de apoyar a los gobiernos en la formulación de estas estrategias nacionales de aprendizaje sobre cambio climático que siguen las prioridades nacionales. La experiencia de la República Dominicana es una de las experiencias y se escaló a nivel regional porque generó interés en los otros gobiernos de la región SICA. Es decir, por eso nos estamos transicionando de una experiencia nacional a una experiencia regional. Pero yo en Sicilia nada más durante la época de la fase piloto del proyecto generó cinco estrategias nacionales de aprendizaje y en todos los casos se apoyó a los gobiernos en el financiamiento de algunas acciones iniciales que estuvieran contempladas dentro de estas estrategias. Esto ha sido muy positivo o sea nosotros tuvimos hace muy poco una evaluación de la primera fase del proyecto y fue muy positiva. El efecto multiplicador es visible. El cambio en las actitudes de las personas es visible. El efecto de cada uno de los componentes por ejemplo el de trabajar con comunicadores sociales y con periodistas es muy grande. esto todo se puede replicar obviamente por lo que decía al principio que de alguna forma el componente de educa el problema como lo veo yo después de haber trabajado bastante tiempo es que los programas de educación se entienden como un asunto de desarrollo y es difícil conseguir financiamiento climático para programas de educación sobre cambio climático. esto se entiende que debía ser parte de los planes nacionales de educación de todas formas entonces es difícil conseguir financiamiento para eso y por eso nuestra iniciativa es tan importante pero al mismo tiempo sin esas bases pues es difícil que las que 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 las iniciativas de adaptación o mitigación sean replicadas o sean exitosas o tengan un impacto a largo plazo entonces dijéramos eso va relacionado respecto a la a la parte de los recursos hídricos yo sé que se estuvieron se han hecho varias se han hecho varias actividades se han realizado varias actividades quiero simplemente recordar que esta estrategia se lanzó hace creo que dos años máximo y va hasta el 2030 es decir todas esas actividades son a desarrollar de aquí al 2030 pero de todas formas ya se han comenzado a a a generar pues por lo menos financiamientos para algunos de ellos UNESCO está involucrada en la parte de recursos hídricos también apoyando y sé que se han generado por ejemplo guías para la mejor gestión de los recursos hídricos en las escuelas y que también se han generado guías por ejemplo para zonas montañosas porque claro cuando pensamos en la República Dominicana pues pensamos en en una isla pensamos en las zonas costeras y marinas que son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático pero tenemos que recordar que es una isla muy grande y que hay comunidades que nos puede sonar extraño pero hay comunidades que y poblaciones que nunca han visitado las zonas costeras entonces para ellos la información sobre sobre las costas es importante pero no es no 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 refleja su diario vivir entonces con el apoyo de UNESCO se han generado también materiales para enseñar y transmitir el conocimiento sobre cambio climático en las en las zonas por ejemplo en las zonas de montaña y esto en varios de esos materiales hay un componente muy fuerte de gestión de recursos hídricos de gestión de puencas y es obviamente trabajando en cada uno de los niveles como hablaba antes trabajando por ejemplo apoyando investigaciones investigaciones de ciencia ciudadana con estas con con las escuelas de de estas regiones en temas de monitoreo de de monitoreo de recursos hídricos no sé aún y eso sí debo decirlo muy claramente no sé aún cuáles hayan sido los resultados finales pero sí sé que estamos en el proceso de implementación de esas de esas acciones y olvidé algo de casualidad clara muchas gracias por tu respuesta no creo que contestaste todas las preguntas bueno aquí tenemos otra pregunta por parte de carlos burguera también va dirigida a clara y la pregunta es cómo las ongs pueden insertarse en los proyectos en otras latitudes de américa latina y y también bueno quería pedir que al momento de contestar las preguntas que por favor sean un poco más breves porque estamos terminando el tiempo del webinar y también tenemos otras preguntas también por parte de otros miembros de la audiencia así que clara adelante hay espacio para todos para trabajar en estas en estas propuestas es decir como dije al principio yo en Sicilia tiene unos recursos limitados y ha empezado con proyectos pilotos en programas y en países que han solicitado el apoyo nosotros trabajamos empezamos nuestros trabajos con los gobiernos a nivel de gobierno y pero entendiendo los procesos como unos procesos participatorios en donde todas las instituciones interesadas tienen como apoyar entonces lo más importante es primero averiguar si el gobierno en el que ustedes si el país en el que ustedes están trabajando tiene una estrategia nacional de aprendizaje sobre cambio climático cómo se articula esta cómo o sea y si la tiene cómo se articula el trabajo de las ONGs y las otras instituciones incluso los individuos y la sociedad civil en esa estrategia y pues entrar por los canales que la estrategia haya establecido para ello si su país no tiene una estrategia entonces hay que investigar cómo se puede apoyar la 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 formulación la elaboración de esa estrategia y nuevamente estas estrategias tienen espacio para todos muchísimas gracias ahora tenemos algunas preguntas para Pablo y Julio la primera por parte de Natalia Duque ella pregunta si hay algún texto donde se pueda ver más a fondo el proyecto de Venezuela y también que si en los sistemas de alerta temprana se tienen en cuenta el ordenamiento territorial también tenemos otra pregunta por parte de María que si quiere saber si si el caso de ConstruPaz fue replicado en comunidades en más comunidades cercanas y cuál fue el nivel de adopción que tuvo y finalmente por parte de Miriam que si se ha capacitado la población en la reducción de riesgo de desastres ah perdón esta de Miriam creo que es para quedar también bueno entonces solamente con las de Natalia y María entonces adelante Pablo y Julio por favor por favor por un lado el acceso a la información pueden hacerlo colocan geografía viva en internet y enseguida les va a aparecer nuestro blog no voy a darles de su para no cansarlos pero ponen geografía viva en cualquier buscador en Google y les sale enseguida nuestra organización y ahí pueden ver pueden buscar en un buscador de blog ConstruPaz y van a encontrar diferentes publicaciones están los videos que mencionamos o sea pueden conocer mucho más de cerca el proyecto la otra cosa en cuanto a los planes locales de ordenamiento territorial bueno sí en la medida en que estos están plasmados en algunas figuras de protección por ejemplo aquí en Mérida son muy importantes la existencia de ciertos parques nacionales que por supuesto son figuras de ordenamiento territorial ahora eso por un lado pero por el otro lado yo comentaba la precariedad institucional del país actualmente entonces nosotros podemos por ejemplo respetar el arte en parte nacional y tratar de fomentar en los pobladores que respeten esas áreas que además son las cabeceras de las quebradas o ríos donde nosotros hemos estado tratando de fomentar estos planes locales de gestión de riesgo entonces si hay esa interacción favorable pero lo que hay debilidad es en la aplicación de los planes por parte de las autoridades aquí en Mérida está gobernando la oposición el gobierno central todos sabemos que es bueno bolivariano y ese problema de enfrentamiento probablemente de las facciones políticas incide lamentablemente en que la aplicación de los planes de ordenamiento son bastante débiles la otra pregunta bastante si nos recuerda la pregunta por favor la siguiente está referida a la replicabilidad de las experiencias en otras comunidades ah bien bien si con respecto a la replicabilidad sin duda en este momento por cierto por iniciativa de una persona cercana al PNUD estamos haciendo una sistematización de las diferentes experiencias de sistemas de alerta temprana que existen en el país de sistemas de alerta temprana comunitarios ante crecidas inundaciones desbordes de ríos este tipo de sistemas de alerta y esa investigación supongo que dentro de poco estará disponible en internet por ahora no por ahora tenemos que cumplir los términos digamos del convenio para investigación pero nosotros tenemos nuestra propuesta la pueden ver en el blog en el blog spot que ya he mencionado pero hay otras otros sistemas que en este momento nosotros estamos valorando que tienen mayor capacidad de resistencia mayor sustentabilidad en el tiempo los nuestros han tenido consecuencias muy favorables para la población en el sentido de que han permitido la vocación a tiempo de la gente pero también en este momento tan delicado el país han sufrido problemas de vandalismo y estamos en este momento evaluando otras experiencias también venezolanas pero no de contrapaz también otras experiencias locales donde se han logrado sistemas de alerta temprana y queremos entonces tratar de simplificar nuestros propios sistemas para que sea aún más fácil la replicabilidad en este momento si ustedes entran en nuestro blog pueden entender ustedes los dijeron en un esquema hace un rato nuestro funcionamiento como es nuestro sistema es replicable funciona pero si tú tienes unas condiciones de país relativamente estables donde haya mayor paz social que la que encontramos actualmente en Venezuela y como digo más adelante podrán ser conocidas otras experiencias cuando nos autorizan a finir esta sistematización nacional que estamos haciendo existen unas 19 experiencias a nivel nacional de ellas las experiencias nuestras son 5 entonces va a poder conocerse otras experiencias cuando esta investigación ya esté disponible en internet les avisaremos a través de este mecanismo de compartir experiencias que creo que se está articulando sino solamente complementar que la búsqueda por internet es diversa hay material producido por la organización hay material hecho por investigadores de la universidad y hay materiales producidos desde las mismas comunidades ejemplos de planes comunitarios de gestión de riesgo de planes escolares de gestión de riesgo y la experiencia reseñada en algunos videos como los que se recomendaban al final de la plática eso sería gracias Pablo y Julio Pablo y Julio lo único que pregunta Miriam es donde se puede ver la propuesta de sistemas de alerta temprana porque no nos escuchó bien constru-pass una propuesta para los centros de ciencia constru-pass como ustedes ven que se escribe constru-pass dos puntos una propuesta para los centros de ciencia van a ver una publicación nuestra donde se sistematiza justamente la parte metodológica de la experiencia allí pueden ver cómo funciona nuestro sistema de alerta temprana colocando eso también pueden entrar al blog spot nuestro geografía viva otra vez colocan en google y allí buscan la publicación también con lo mismo constru-pass PAS dos puntos una propuesta para los centros de ciencia y allí van a encontrar en la página 20 o 19 20 detalladamente cómo funciona nuestro sistema de alerta por aquí lo pueden encontrar también nos pueden escribir si tienen un problema al correo geografía.viva arroba gmail.com y con mucho gusto les compartiremos el enlace en todo caso si tuviesen alguna dificultad para encontrar la información bueno muchas gracias y bueno tenemos solamente un par de minutos y bueno tenemos solamente un par de minutos para tal vez para una pregunta más dirigida a a Clara y es esta pregunta es de Lucero León ella pregunta se cuentan con informes del impacto generado en la estrategia en materia de formación y cómo se involucran estas comunidades capacitadas en la formulación de los planes de adaptación al cambio climático regionales adelante claro esta pregunta a ver como dije la estrategia es muy reciente y va hasta el 2030 es decir todavía no hay una evaluación de la todavía no se ha hecho una evaluación de los resultados de la implementación de la estrategia lo que sabemos es que se empezó a implementar inmediatamente y que recibió dijéramos un apoyo muy grande por parte del gobierno y por parte de las comunidades locales y por parte de todos los socios involucrados desde el principio en el diseño de la estrategia entonces lamentablemente ahí no tengo aún datos que dar respecto a la integración de los del trabajo que se haya hecho o del trabajo a nivel nacional o a nivel subnacional en los planes de adaptación debo decir que en el caso de la en el caso de la República Dominicana la República Dominicana todavía está desarrollando está todavía formulando su plan nacional de adaptación a la zona entonces y yo no he estado involucrada directamente en este tema pero debe ser debe estar debe haber sido insertado porque la República Dominicana como pues primero tiene una política de promoción de la educación pública muy grande y eso es algo muy importante segundo tiene en su plan nacional de desarrollo y en su constitución política el tema de educación y el tema de cambio climático entonces para ellos el liderazgo de en temas de educación para el cambio climático es una prioridad es un tema muy importante yo imagino y podría casi decir que estoy convencida de que este este tema va a entrar en el NAP nacional ahora a nivel regional es decir de la de la región SICA pues estamos apenas trabajando hay demasiado que hacer queremos comenzar por armonizar los materiales y nosotros no estamos tratando de trabajar a nivel de políticas estamos tratando de trabajar en la parte operativa porque ya las políticas están es decir por ejemplo casi todos los países sino todos los países tienen el tema de cambio climático en los currículos de las en los currículos educativos de la educación del sistema formal de educación sin embargo lo que hemos detectado es que los materiales no funcionan bien o los profesores no están lo suficientemente capacitados para entregar ese aprendizaje entonces es ahí en donde estamos en donde estamos trabajando si somos efectivos y si somos exitosos muy probablemente esto también va a ser parte va a formar parte de la de 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 los de los países o de la revisión de los de los países y bueno desafortunadamente se se nos terminó el tiempo del webinar muchas gracias a todos por por su asistencia y solamente a modo de conclusión me gustaría resaltar cuatro puntos que he rescatado a las presentaciones y el primero es realzar la importancia de la integración de la gestión de riesgo de desastres con los procesos de planificación de la adaptación al cambio climático que mencionaba Lili también la importancia del fortalecimiento de capacidades y la transferencia de conocimientos para diferentes sectores de la población como lo mencionaba Clara y la importancia de empoderar a los ciudadanos para la acción climática como un prerequisito para que los países puedan adaptarse al cambio climático y puedan cumplir sus compromisos plasmados en los NDCs y en los planes nacionales de adaptación esto me lleva a que no solo es suficiente establecer y promover arreglos institucionales para aterrizar políticas nacionales sino también es muy importante formar el tejido social y fortalecer las capacidades de todos los actores involucrados particularmente los miembros de la sociedad civil y finalmente la importancia de integrar las comunidades más vulnerables en los procesos de educación y fortalecimiento de capacidades para construir resiliencia a partir de las mismas comunidades y esto como una estrategia de largo plazo para reducir el riesgo y promover la adaptación efectiva a la variabilidad y al cambio climático como lo mencionaba Pablo y Julio así que sin más muchísimas gracias a todos por su asistencia a nuestros presentadores por sus excelentes intervenciones y los esperamos entonces en futuros webinars de la comunidad las diapositivas las estaremos compartiendo con todos los asistentes al igual que los correos electrónicos de los ponentes en caso de que quieran comunicarse directamente con ellos si hayan algunas preguntas que no se pudieron resolver así que muchísimas gracias a todos y que tengan buen día un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.